¿Cuál fue el campeonato de este campeonato? Bueno, creo que este año tuvimos un campeonato muy aceptable. Las chicas han mejorado un montón a lo que fue en principio de este campeonato. Logramos hacer un buen equipo, creo que muy competitivo. Eso lo demostramos en cada encuentro, en cada encuentro que ganamos, que perdimos, que se empató. Pero tuvimos un objetivo y se jugó de una forma que realmente las chicas han entendido el sistema y eso está bueno. También tuvimos la posibilidad de ir armando la reserva y eso también es un crecimiento para el club. Se logró tener una base de esas chicas de reserva como para arrancar bien el año que viene en primera y apuntalar lo que es todo el campeonato que viene para ver si se logra el gran objetivo que es el ascenso a primera. Creo que es un logro muy lindo para nosotros, para el club, para las chicas que están en crecimiento constante. Y bueno, desearle lo mejor a las que ya no están, que también fueron parte de este proceso. Que esto es fútbol, que uno obviamente que piensa futuro. Y nada, vamos a seguir creciendo con todo lo que se viene, con las chicas de la escuelita, de Fulsal. Que todo sea un proceso único para el crecimiento del fútbol femenino. Ojalá se logre el gran objetivo y en eso vamos a apuntar y vamos a pelear hasta lo último. Bueno, de aquí a fin de año lo que vamos a hacer es tratar de, obviamente, fortalecer la primera. Subir a algunas chicas de reserva que ya van a estar con nosotros trabajando y tener una buena base de aquí a fin de año. Probando jugadoras, haciendo pruebas. Tenemos algunos viajes programados también para hacer un cierre de fin de año. Y nada, más que eso es trabajar duro lo que queda para que las chicas en diciembre se vayan al descanso y vuelvan con todas las pilas para lo que nos queda el año que viene.